del Bachillerato Industrial en Centros de la Región, formulada por don Juan Luis Pedreño Molina, doña Inmaculada González Romero y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Pedreño Molina. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. La ingeniería es un conjunto de conocimientos y técnicas científicas empíricas y prácticas aplicadas a la invención, diseño, desarrollo, construcción, mantenimiento y perfeccionamiento de tecnologías, estructuras, máquinas, herramientas, sistemas, materiales y procesos para la resolución de problemas prácticos. Pues bien, uno de los soportes fundamentales del desarrollo tecnológico en la región de Murcia es, sin duda, la generación de graduados universitarios en las diferentes ramas de la ingeniería, a la que podríamos incluir también arquitectura, y que se ofertan actualmente por las universidades de nuestra región. Especialmente destacar, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Cartagena, que cuenta con siete escuelas de ingeniería en las que se imparten doce títulos técnicos de grado junto a los estudios de máster y de doctorado. Pero bien, el recorrido de los estudiantes que acceden a los primeros cursos de ingeniería, que es en lo que se basa esta moción, resulta algo difícil en cuanto a que la formación previa en los dos cursos anteriores de bachillerato, con los que acceden al primer año de universidad, no contempla una intensificación específica en las asignaturas necesarias para la preparación óptima de los estudiantes que van a matricularse en estas carreras técnicas que ofertan todas las universidades de nuestra región. Tradicionalmente, los estudiantes de bachillerato optaban por el itinerario denominado bachillerato tecnológico, como una opción más de ciencias. Pero en el transcurso de los últimos años se han evidenciado algunas carencias importantes de cara a la llegada de estudiantes a las diversas escuelas técnicas de ingeniería. Estamos convencidos que precisamente es en estos cursos, en estos primeros cursos, en estos cursos de bachillerato, en los que el estudiante empieza a tomar las decisiones en cuanto a su futura formación. Pues bien, esta moción que traemos hoy desde el Grupo Popular se plantea desde la necesidad de intentar mejorar, en la medida de lo posible, la formación de los estudiantes de bachillerato y paliar las deficiencias que, en ocasiones, se encuentran una vez que acceden a los centros universitarios a cursar las carreras técnicas. Con lo recogido en el decreto 220-2015 de la comunidad autónoma, referente al currículo básico de ESO y bachillerato, actualmente resulta algo difícil asegurar esta intensificación dirigida a las distintas ramas de la ingeniería, puesto que tiene una carga semanal de dos horas en el primer curso de bachillerato y de tres horas en el segundo curso. La propuesta que recoge esta moción no entra en los detalles de cómo se desarrollaría, si bien parte de una propuesta de las propias universidades, en la que hay un recorrido y hay un detalle de cómo se tendría que planificar la formación de este nuevo bachillerato, digamos, de ingeniería. Pues, de forma general, sería aumentar a 32 horas semanales, algo que ya se está haciendo incluso en cursos de la ESO, es decir, pasar de 30 a 32 horas semanales en los institutos de enseñanza secundaria, en las que, junto a la formación generalista, que ya se imparte, pues se permita complementar con otras tales como –y aquí recojo algunas de las propuestas que mandó a la consejería hace ya un año, algunas de las escuelas de ingeniería con las que yo he tenido ocasión de hablar de las universidades de nuestra región, y yo me he permitido incluir alguna más. Por ejemplo, incluir asignaturas como dibujo artístico, canalizado, enfocado a los estudios de arquitectura, tecnología industrial para la propia ingeniería industrial, tecnología de la información y comunicaciones para las ingenierías de telecomunicación e informática, anatomía aplicada, si queremos, para las carreras biosanitarias, biotecnología que están tan de moda ahora, y, por supuesto, incluir una segunda lengua extranjera. ¿Cuál es la diferencia con el modelo actual? Pues que el modelo actual limita el elegir entre pares de asignaturas la opción cuando, en el bachillerato de ciencias, cuando uno enfoca, un chaval de bachillerato enfoca su futuro a una carrera de ingeniería en las universidades aquí en la región de Murcia. Por otro lado, que es accesible a cualquier centro, el bachillerato, por ejemplo, de investigación, no lo podía solicitar cualquier centro porque tenía que partir de unos recursos, de unos laboratorios que no todos los centros tienen. Y lo que es más importante, y luego lo recalcaré, es la implicación de las propias escuelas técnicas universitarias en la generación de los temarios de las asignaturas de ambos cursos de bachillerato. Esto es importante porque realmente yo creo o desconozco si eso ocurre, pero creo que no. Es muy importante, de cara a dirigir a los estudiantes que vayan a cursar una carrera de ingeniería, que las propias escuelas de ingeniería estén dentro de los institutos planificando cuál es la demanda en cada año o cada curso. Por resumir esta propuesta, el objetivo final que se persigue, o los objetivos serían, por un lado, fomentar la cultura tecnológica y del ámbito de la ingeniería. En segundo lugar, optimizar los aprendizajes en bachillerato para el acceso al grado de ingeniería en las condiciones más adecuadas de preparación, formación y cualificación. Y, por último, generar una cultura de carreras técnicas, que es algo que, sobre todo desde el Gobierno regional, pero no hace falta que sea del propio Gobierno regional, es que en toda España somos conscientes de que fomentar la cultura en ingeniería genera perfiles que son absolutamente importantísimos para el desarrollo de una economía social y productiva. Y también la transferencia tecnológica. Lo que es importante, y ya voy concluyendo, es que el éxito y la consecución de los objetivos de esta propuesta que debe y debemos exigir que desarrolle el Gobierno, nuestro Gobierno regional, será alcanzable, no tengo ninguna duda, con la interactuación periódica y efectiva de las escuelas de ingeniería con la consejería y los centros de bachillerato y con la capacidad de adaptación de las asignaturas ofertadas para la intensificación tecnológica a las nuevas demandas del ámbito de las ingenierías. Es decir, que cada año, o con una cierta periodicidad, las propias escuelas de ingeniería sean las que dicten a los centros de enseñanza secundaria en los cursos de primero y segundo de bachillerato, que dicten un poco cuál es, por dónde va el mercado, por dónde va la industria, por dónde va el sector, para que se puedan ir perfilando y se puedan ir adaptando las asignaturas de forma dinámica exactamente a lo que la ingeniería quiere. Eso lo están haciendo también las propias universidades. No son los mismos temarios ni las mismas guías académicas en ingeniería, las de hace un tiempo hasta ahora. Las van modificándose continuamente. Pues se trata de que lo vaya haciendo también esta supletoridad de horas que se proponen para los cursos de bachillerato con estos perfiles que demande la sociedad a través de las escuelas de ingenieros. Por tanto, con esta moción se pretende que los restantes centros de la… bueno, que los centros de la región de Murcia se sumen durante los próximos años a esta iniciativa, adoptando este itinerario idóneo para dar las máximas garantías a los estudiantes con interés en cursar posteriormente en nuestras universidades estudios de ingeniería u otras carreras técnicas. Esta moción, como he dicho al principio y creo que es importante, parte fundamentalmente de una propuesta de las propias escuelas de ingeniería. La propia Consejería de Educación ya cerró un acuerdo, en este caso con la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena y el Instituto Politécnico, precisamente para desarrollar esto. Esto empezará el curso que viene. Esta moción lo que pretende es ampliar este itinerario a todos los centros que quieran, que será todo el que lo desee, porque no hay ninguna restricción. Yo lo que les pido es que apoyen esta moción, porque es una moción absolutamente práctica. Creo que un bachillerato de ingeniería es absolutamente necesario, de verdad lo creo. Y es verdad que lo que plantea ese incremento de horas ya se está haciendo incluso en colegios y es algo a lo que la sociedad tiene que empezar a acostumbrarse. Si entran las escuelas de ingeniería en las tomas de decisión de cómo deben de ser los planes de estudio, seguro que no habrá ningún problema y el éxito estoy convencido que está garantizado. Hay una enmienda a la totalidad del Grupo Ciudadanos donde yo he transaccionado para incluir la mayoría de los puntos de esta enmienda. De hecho, tengo que decir que, puesto que todas las mociones llevan un título, en este caso se ha denominado el título de bachillerato industrial. No es exactamente así. Han comprobado por el desarrollo de mi intervención que no está enfocado a ninguna escuela de ingeniería industrial, como pudiera dar a entender el título. El título está más basado en lo que es el concepto de industria. Por tanto, denominarlo bachillerato de ingeniería es una propuesta que hace el Grupo Ciudadanos, que yo agradezco porque ese es el sentido de la moción, que incorporaríamos. El hecho de que existan comisiones de seguimiento, universidad, consejería, también es absolutamente acertado. También lo llevamos nosotros contemplado, inherente a esta moción. Y esta transacción incluiría estos puntos. Sí que le tengo que decir que uno de los puntos que presenta la enmienda a la totalidad del Grupo Ciudadanos, que es relativa a que se cumpla una moción, la 175, que se aprobó en esta Asamblea, yo creo que no tiene nada que ver con esta moción. Pero que si a ustedes les hace ilusión, yo en la transacción incluso estamos dispuestos en nombre del Grupo Popular a reflejar un párrafo que indique expresamente lo que usted quiere indicar. Por tanto, sin nada más que añadir, les pido que apoyen una moción que es absolutamente práctica, un bachillerato de ingeniería que seguro que actualiza las intensificaciones que tenemos ahora mismo y sobre todo prepara a los estudiantes para que cursen las carreras de ingeniería de la forma idónea y de la forma más óptima. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Molina. Turno ahora para la presentación de la enmienda de totalidad 7151, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías. Hace muy poquito debatimos una moción presentada por mi grupo en la que pedíamos al Consejo de Gobierno que modificara los decretos de currículo 220 y 221 para que se asignara a la tecnología de la ESO y a la tecnología industrial del bachiller las cargas lectivas que tenía antes de la publicación de esos decretos, de manera que recuperara el peso que tenía el sistema educativo. Ustedes se opusieron aquí, entre otras cosas, diciendo que la Asamblea no era el lugar adecuado para debatir los currículos de las asignaturas. Está claro que este foro es inadecuado, pero depende de quién plantee la iniciativa, porque ahora parece ser que sí es adecuado. Ya expresamos nuestra preocupación, que la compartía el Consejo Regional de Educación en su último informe, sobre el maltrato que algunas asignaturas, entre ellas tecnología, estaban sufriendo en la aplicación de los decretos de la ONCE. Y, por supuesto, que la creación de una modalidad de bachillerato con intensificación de la tecnología ayudaría a paliar esta situación, pero, sobre todo, complementaría a esa moción de la que acabo de hablar, que se aprobó en esta Cámara con oposición de ustedes. Por cierto, por desgracia, la Consejería de Educación incumple sistemáticamente prácticamente todas las resoluciones en materia educativa que salen de esta Cámara. Y nos encontramos ahora en una situación un poco rocambolesca, porque ustedes se cargaron la tecnología en septiembre, quitándole horas, y ahora nos encontramos en mayo intentando hacer aquí una RCP para reanimarla. Ante esta situación de incumplimientos reiterados por parte de esta Consejería de Educación, nosotros vamos a hacer un balance de todo aquello que se ha aprobado en esta Cámara, en lo que llevamos de legislatura, y todo lo que no se ha cumplido, aunque aquí se ha aprobado. Y nos plantaremos una posible reprobación de la consejera y de su equipo, porque no vemos admisible que lo que aquí se apruebe luego no se cumpla. Y, encima, algunos dirigentes se jacten de que no van a cumplirlo y lo vayan contando por ahí. Los problemas y carencias que hemos manifestado de forma recurrente no se solucionan con esta iniciativa de bachiller tecnológico, porque es el origen, en realidad, viene de los primeros cursos de la ESO donde se han quitado el 33% de la carga lectiva, de un cuarto de la ESO donde se esconde, entre comillas, la posibilidad del estudio de la tecnología a los alumnos del itinerario científico. Igual ocurre con la robótica, que pretenden implantar en segundo de la ESO, donde, además de que la falta de recursos es más que evidente, no queda tampoco claro que los alumnos bilingües y plurilingües puedan cursar la asignatura. La propuesta que ustedes llaman bachillerato industrial es, sencillamente, una preselección de asignaturas optativas dentro de la modalidad de bachillerato de ciencia, realizada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT y puesta en práctica mediante un convenio de esta universidad con el Instituto Politécnico de Cartagena. Es un itinerario idóneo para aquellos estudiantes de bachillerato que quisieran, posteriormente, cursar estudios de graduado en Ingeniería Industrial. De ahí el nombre que le han puesto en su moción de bachillerato industrial, que el Instituto Politécnico de Cartagena va a implantar en el curso próximo 16-17. No es más que eso. Un itinerario que el Instituto Politécnico de Cartagena va a implantar como una opción prefijada a elegir por los alumnos, aunque, como establece la ley, lógicamente, les tiene que permitir elegir otros itinerarios, claro. Dicho todo esto, desde Ciudadanos pensamos que se trata de una iniciativa interesante, aunque nos vemos obligados a ponerla en su contexto, pues no podemos consentir que vayan a manipular a la sociedad mediante notas de prensa diciendo que están habilitando nuevas líneas de bachillerato o nuevas especializaciones, cosa que no es cierta. No nos queda otra que rogarles que recapaciten en tener razón, solucionen el problema desde raíz y no se limiten a poner parches, como es este caso. Por todo ello, hemos presentado una enmienda a la totalidad en la que instamos al Consejo de Gobierno y a los responsables educativos de la Consejería de Educación a que reconsideren su postura ante los acuerdos previstos en la moción 175 sobre modificación de los currículos y cumplan el mandato de la Asamblea. En su transacción, usted suaviza diciendo que impulsen, no, que recapaciten y que cumplan lo que aquí se aprueba. Porque eso de que impulsen ya tenemos claro que no van a impulsar nada, no quieren cumplirlo, simple y llanamente. Instar al Consejo de Gobierno a impulsar paludatoriamente en los centros de la región que así lo soliciten la implantación del bachillerato de ingeniería, que es el nombre que debe tener, de manera que todos los estudiantes de la región interesados en los estudios de los distintos grados de ingeniería puedan acceder a los mismos en igualdad de formación independientemente del centro donde cursen su bachillerato. Utilizar este próximo curso, 2016-2017, para textar dicha experiencia piloto a través de una comisión mixta Consejería de Universidades que concluya con un informe de mejoras y propuestas para la extensión de este itinerario idóneo en ingeniería a otros centros que lo deseen ya para el curso 17-18. Invitar también a las otras tres universidades con implantación en la región de Murcia y estudios de ingeniería, Universidad de Murcia, UNED y Universidad Católica San Antonio en la comisión mixta de seguimiento para que, junto con la Universidad Politécnica de Cartagena, apoyen esta iniciativa y de esta forma puedan convertirse en una iniciativa consensuada a nivel regional y no restringir acentos del municipio de Cartagena o a una sola universidad. Impulsar claramente en la información a difundir sobre esta iniciativa, que se trata de la implantación prioritaria de un itinerario idóneo en ingeniería, dentro de la especialización y optatividad que permite la once para el bachillerato de ciencias y evitar así malas interpretaciones, así como homogenizar la denominación del mismo a nivel regional, pues desde el propio Instituto Politécnico se denomina bachillerato tecnológico. Y lo último, modificar el decreto 221-2015 con los cambios propuestos en la moción para dar cobertura legal a la iniciativa, que en la actualidad solamente se basa en un convenio entre dos instituciones, la Universidad Politécnica de Cartagena y el Instituto Politécnico de Cartagena. De manera que no podemos aceptar su transacción. Mantenemos nuestra enmienda a la totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. En el turno general de intervenciones por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Actualmente, público asistente también. Bueno, hoy estamos otra vez ante una moción del Partido Popular, que ya antes se ha hecho algún comentario en la línea de, bueno, pues lo que más o menos ellos han pensado en el Gobierno, que van a hacer el grupo parlamentario del Partido Popular, pues hace una moción para que el Gobierno haga lo que ya tiene decidido que va a hacer. Y así, pues también nos tiene entretenidos. Y, por otro lado, pues ante algún grupo social, pues dicen que el Grupo Parlamentario Popular, pues se preocupa de sus iniciativas. Pero, obviamente, si ya se ha firmado este convenio por parte de un instituto en Cartagena con la Universidad Politécnica, pues supongo que tendrá la autorización de la consejería. Y nada impedía a la consejería tomar una iniciativa para hacer algo que formalmente no es más que una recomendación a aquellos alumnos que estén interesados en realizar estudios de ingeniería para que escojan determinadas asignaturas dentro de la optatividad que marca la ONCE dentro de lo que realmente existe, que es el bachillerato de ciencias. No existe otro bachillerato más que la opción de ciencias y las otras opciones de otras, es decir, de ciencias sociales y de la típica desadicho de letras siempre. Bien, por tanto, no estamos hablando de descubrir América, sino simplemente de una cosa muy sencillita y es que, pues, ciertos centros de esta comunidad autónoma, pues, puedan orientar a sus alumnos en un determinado sentido para que, pues bueno, pues aquellos que estén pensando en que podría ser una buena idea estudiar ingeniería, lo cual efectivamente es una buena idea, pues, bueno, pues estén mejor orientados, pero no es nada más que eso. Y en ese sentido nosotros, pues, hemos de decir que nos parece bien esa orientación, nos parece bien que se oriente a los estudiantes de nuestra universidad hacia el estudio de las ingenierías en tanto en cuanto, pues, las ingenierías son fundamentales, una sociedad no puede progresar sin ingenieros y, por otro lado, pues, lo que son titulaciones que, pues, aunque actualmente todos tenemos una tasa de paro mucho más alta de la que desearíamos, pero que están entre las que menor tasa de paro tienen y nos parece ilógico orientar a nuestros alumnos, no forzar, no forzar porque también somos partidarios de que sean libres para poder elegir, pero sí que orientarlos hacia aquellas titulaciones que más demanda nuestra sociedad. Por tanto, en ese sentido, pues, estaríamos, digamos, predispuestos a apoyar al Partido Popular en que se, bueno, se nos le diga al Gobierno que haga lo que pueda hacer sin ningún problema y que, bueno, pues, que se oriente en algunos centros a los alumnos en ese sentido. Ahora bien, el señor Molina y el Grupo Ciudadanos, pues, llevan toda la razón del mundo. Llevan toda la razón del mundo en el sentido de que, vamos a ver, no tiene mucha lógica reducir la carga lectiva de los contenidos de tecnología en el bachiller y, a continuación, después de haber suprimido parte de la carga lectiva más necesaria para los futuros alumnos de ingeniería, decir que se va a crear un bachillerato de ingeniería. No tiene sentido ninguno. En esta Asamblea se aprobó la moción a la que ha hecho referencia el señor Molina, reclamando que se recuperaran esos contenidos. Y, por lo visto, esa moción, como tantas otras de las que se aprueba en esta Asamblea, con el voto en contra del Partido Popular, pues, parece ser que, para el Gobierno de esta comunidad autónoma, el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular significa que la moción ya no tiene ninguna obligación de cumplirse. No es imperativa de este Parlamento. Hablaba un miembro del Grupo Popular hace poco de lo de la división de poderes. Bueno, pues, está claro que un curso de división de poderes y de cómo funciona la democracia, pues, sí que les vendría bastante bien. No lo tenemos en el bachillerato, pero, bueno, se podría improvisar y deberían de intentar estudiárselo muy bien, porque, desde luego, por ahora, aprobado, no lo tiene. Por tanto, pues, en ese sentido, pues, hemos de decir que estamos totalmente a favor de la propuesta de Ciudadanos, en el sentido de reclamar y exigir que vamos a ser serios y vamos a cumplir lo que plantea este Parlamento. Y, por otro lado, pues, que tiene congruencia que mayores contenidos de tecnología son necesarios para orientar a los alumnos de forma adecuada hacia la ingeniería. No obstante, y aquí hay que decir que siento que no hayan podido llegar a un consenso en una transacción que corrigiera estas cosas, también hay que decir que en la moción de Ciudadanos hay un punto, el punto no tan numerado, pero contando, pues, el número cuatro, en el que dice «Invitar a la Universidad de Murcia, UNED y Universidad Católica de San Antonio a la comisión mixta de seguimiento para que, junto con la Universidad Politécnica de Cartagena, apoyen esta iniciativa». Bien, yo creo que esa redacción no es acertada. No creo que haya ningún tipo de fondo, problema de fondo, sino en cómo se redactó. Estamos, obviamente, hablando de algo que vale para toda la región de Murcia. La Universidad Politécnica de Cartagena no es la universidad solo de Cartagena, eso está claro, y, de hecho, así lo ponen posteriormente. Y, por tanto, pues, obviamente, esa comisión mixta, en la cual ahora en el tercer punto, pues, se entiende que tiene que ser con las universidades todas. De hecho, la Universidad de Murcia también tiene alguna ingeniería, pocas, pero alguna tiene, y la católica, pues, también las tiene. Por tanto, ese punto, digamos que nos rechina un poco, puesto que, bueno, pues, parece que crea una cierta confusión y nos hubiera gustado que se pudiera haber rectificado para así, pues, digamos que poder apoyar… Por favor, vaya terminando, señor Martínez. …puedo haber apoyado también este texto alternativo del Grupo de Ciudadanos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu. Gracias, señora presidenta. Una vez más venimos a debatir una moción del Partido Popular sobre ordenación educativa. Señor Pedreño, estoy convencido de que usted está convencido de lo que ha traído aquí hoy y que lo hace, además, con la mejor convicción y con el mayor interés. Y es posible que estuviéramos de acuerdo en muchas de las cuestiones de orden académico y en la importancia de la ingeniería para el desarrollo industrial de la competitividad en la región de Murcia. Pero la verdad es que esta moción es una más de esas mociones contradictorias, que aprobarlas o no da absolutamente igual y que la única intención que tiene es acallar voces y calmar conciencias. Fíjese que aprobamos aquí mismo una moción en el mes de julio en el que le pedíamos a la señora consejera y al señor presidente que hiciera una aplicación mínima de la LOMCE, que respetando la ley modificara a lo mínimo la ordenación académica, que no afectara a las asignaturas, que no afectara al currículum y que no afectaba principalmente también a un profesorado que estaba habiendo durante los últimos años demasiados cambios en el sistema educativo. Ese fue el sentir de esta Asamblea. Y su presidente y la señora consejera entendieron esa democracia, esa soberanía popular, muy distinta a como la entendemos nosotros. La división de poderes es directamente para el Gobierno del Partido Popular no hacerle ni caso a lo que dice la Asamblea Regional. Y ahora vienen ustedes con esto, no sabiendo su mano derecha lo que piensa su mano izquierda. La LOMCE, esa ley que usted ha respaldado y que ha aprobado el Partido Popular a espaldas de toda la comunidad educativa, es precisamente la que liquida el bachillerato industrial, como usted lo llama, que no es sino la rama tecnológica del bachillerato de ciencias. Se lo cito textual, artículo 34 de la LOMCE, las modalidades del bachillerato que podrán ofrecer las administraciones educativas serán las siguientes, ciencias, humanidades y ciencias sociales y arte. Y dice además, en su preámbulo, los cambios propuestos en nuestro sistema educativo están basados en evidencias. Estaría muy bien, señor Pedreño, que nos contara aquí cuáles son las evidencias que le llevaron a eliminar la tecnología del bachillerato industrial, como usted lo llama, de la LOMCE. Y cuáles son las evidencias que ahora a usted le traen aquí a plantear que volvamos a recuperar ese mismo bachillerato. Esa es la cuestión, señor Pedreño. Efectivamente, hay muchísimos colectivos que durante los últimos meses, antes incluso de la aprobación de los decretos de currículum regional, que propusieron al Gobierno regional y mantener en cualquiera de sus formas las enseñanzas de la tecnología. Usted ha citado al director de la Escuela Superior de Ingeniería e Industrial de la Politécnica, el señor Guillemón Frutos, que estudió el currículum y le propuso eso de las 32 horas, con la inclusión de algunas asignaturas en las que incluso estoy totalmente de acuerdo. Sería muy interesante que para los futuros arquitectos, para los futuros ingenieros de esta comunidad autónoma, de estas universidades, pudieran estudiar incluso dibujo artístico. Pero es que el señor Pedro Antonio Sánchez, entonces era consejero de Educación, después presidente de esta comunidad, no hizo ni puñetero caso, señor Pedreño, a lo que le dijeron, ni la Escuela Superior de Ingeniería de la Politécnica, ni lo que le planteó la Asociación de Profesorado de Tecnología, ni lo que planteó la Asociación de Directivos de Centros de Enseñanza Secundaria, ni siquiera atendió a lo que planteó el Consejo Escolar de la región de Murcia, que informó en contra de la modificación curricular que usted, con esta moción, quiere cambiar. Fíjese cómo será, no hizo caso a los sindicatos. Ahora mismo los sindicatos están encerrados en la Consejería de Educación pidiéndole a la señora consejera que baje a negociar en la mesa sectorial de educación, porque quiere imponer una orden de cupo que va a suponer una reducción en 300 profesores la plantilla docente en esta región. Eso es como su gobierno, el gobierno del Partido Popular, el señor Pedro Antonio Sánchez, la consejera Sánchez-Mora, entiende el diálogo, la co-decisión y la participación social. De ese modo lo entiende. No, llame a los sindicatos, hable con ellos, incluso por teléfono, aunque estés en Cuba, llame por teléfono también a los sindicatos y llegue a acuerdos. Esa es la manera que ustedes tienen de entender el diálogo. Señor Pedreño, hace poco estaba usted en la Comisión de Educación, aprobamos también la moción 175. No la voy a reiterar porque ya ha sido señalada una moción planteada por el grupo Ciudadanos. Allí directamente aprobamos que se recuperara la carga horaria de tecnología en la ESO. ¿Cómo vamos a hacer una continuidad formativa si eliminan las asignaturas del bachillerato, si se cargan la especialidad de la modalidad de la tecnología del bachillerato y, además, reducen a la mínima expresión la formación tecnológica en la ESO? ¿Y cómo me lo tiene que explicar? ¿Qué evidencias le llevaron a tomar esa decisión y qué evidencias le lleva a votar en contra de nuestra moción, de la moción aprobada por los grupos de la oposición y ahora a plantear esta otra moción? Puras contradicciones, señor Pedreño. Es un auténtico despropósito cómo están gestionando la educación en este país. Asúmanlo, hagan una lectura crítica de qué es lo que están haciendo y lo mal que lo están haciendo. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir contemplando desde la grada este despropósito continuo. Desde luego no vamos a apoyar esta moción, tampoco vamos a apoyar la enmienda a la totalidad planteada por el Grupo Ciudadanos, porque entendemos que hay algunas cuestiones que no recogen totalmente las demandas de las asociaciones de profesores de tecnología y las demandas de los equipos directivos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Uralburu. Turno para la fijación de la moción por el ponente de la misma, señor Pedreño. Bien, gracias, presidenta, de nuevo. Bueno, agradezco los comentarios, unos más que otros. Es que no sé por dónde empezar. Es que yo he venido a hablar del bachillerato de ingeniería y aquí ha habido un repaso. Yo entiendo que todas las mociones que tienen que ver con la consejera de Educación tienen el mismo preámbulo, que es el 80% del tiempo metiéndose con su gestión desde que ostenta ese cargo y el resto a decir que al final no me queda claro si gusta, si no gusta, si parece bien o parece mal. Al final es un… Si es que no, no he entendido todavía el por qué no. Sinceramente se lo digo. ¿Qué me ha llevado el señor Uralburu a presentar la moción? Yo se lo digo. ¿Usted conoce alguna moción que tenga que ver con la enseñanza secundaria o con el bachiller donde las escuelas de ingeniería estén implicadas? Porque yo no conozco ninguna. Entonces, a mí, recogiendo las palabras de Ciudadanos, señor Molina, decir que esto es al final buscar un titular de prensa o no están en lo que están o están persiguiendo otra vez el volver a la rigidez… Tengo que abrir la mente. A la rigidez de lo que sea, venga, volver a hacer lo que ya había porque… Que no, que no, que no funciona así. Que las escuelas de ingeniería son dinámicas. Que iba a decir, se está perdiendo. Es decir, no se mantiene. No se mantiene. Porque los chavales prefieren estudiar otras cosas antes que ingeniería. Y a ingeniería los que vienen son muy buenos. Y eso hay que solucionarlo. ¿Cuál es la solución? Pues escuchar primero en las universidades y luego traerlo aquí. Lo quieren los centros, lo quieren las escuelas de ingeniería. Eso es lo que me ha llevado a presentar esta moción. Desde luego no es un currículo de bachiller. No es eso. Se trata de avanzar un poco. Porque esto tiene que ser muy dinámico. Además, lo que yo he defendido en la propuesta es precisamente eso. Que los temarios… En los temarios se impliquen y las pautas las dicten los que dan clase en la universidad. Que son los que ven en qué situación llegan los alumnos a primero. Para eso se ha hecho esta moción. En cualquier caso, les tengo que decir una cosa. Y se lo digo hoy. Esto es una demanda social. Y todo lo que demanda al final la sociedad, la estructura de la sociedad, al final entra y se aprueba. Lo vamos a hacer hoy, mañana o pasado. Pero yo les garantizo a ustedes que los chavales que quieren estudiar ingeniería les falta un punto. Porque saben que no llegan con la preparación y el primer año es duro para ellos. Por eso se plantea un bachillerato de ingeniería. Y eso, si no es hoy, será otro día. Pero eso caerá por su propio peso. Eso se lo garantizo. Por otro lado, señor Ángel Rafael Martínez, no es cierto que el Gobierno… Esto ya lo esté haciendo. Solo venimos a hacer algo que el Gobierno ya está haciendo. Eso no es verdad. Hay una prueba piloto que se ha hecho y que se pone en marcha el año que viene con un instituto y una escuela de ingeniería. Eso es un convenio que se ha firmado. No es ninguna otra propuesta. No es una ordenación de una docencia. Es un convenio que se ha firmado donde se ha incluido eso. Lo que se pretende con esta moción, precisamente, es eso. Es regularlo de forma tal que, a la vez que sea dinámico, implique que se apunten todos los centros que quieran. De eso se trata. No de decir, bueno, como hay un convenio, pues ya no se vuelve a hacer nada más de esto. Ya se está haciendo y no hay nada más que aprobar. No es verdad. Si no aprobamos esto hoy, pues no se hará. No se hará. ¿Por qué? Porque son convenios particulares que realiza un instituto con una escuela de ingenieros, encabezado por una universidad y una consejería, lo que quieran. Pero es una cosa muy particular. Eso no se incentiva con una nota de prensa o no se incentiva con una publicidad. Se incentiva haciendo cosas como las que se han presentado hoy aquí. Bueno, no me quiero extender más. En cualquier caso, y antes de terminar, yo voy a dejar aquí la transacción que ustedes tienen. Se la dejo a la señora presidenta. Muchas gracias. En la que, a pesar de estar convencidos de que lo que estamos presentando lo estamos presentando bien, hemos querido incluir algunas de las cosas del Grupo Ciudadanos. Algunas porque creo que enriquecen y lo agradecemos. Y otras porque pensamos que es un capricho y, bueno, hay que buscar el consenso. El consenso, les tengo que decir que se busca cuando uno rebaja un poco sus intereses y el otro también. Si yo les he dicho que ese punto en el que ustedes discrepan de una moción que no tiene nada que ver con esto, con un bachillato de ingeniería, lo podemos apoyar. Si no le gusta la redacción porque usted quiere ser más agresivo en la redacción, yo eso sí que no se lo voy a aceptar. Si usted lo quiere, lo acepta. Y si no, no. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero nosotros sí que la intención que tenemos es de que esto, y por eso he presentado la transacción y no he dejado la moción como estaba, es que se incluyan los intereses que quieren el resto de los grupos. Yo les digo y les garantizo que desde la visión de las universidades esto se está esperando. Y ya a partir de aquí, ustedes hagan lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Procede un turno para que expresen los grupos si aceptan la transacción propuesta del texto definitivo. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Gracias, señora presidenta. Bien, creemos que nuestra enmienda de la totalidad era mucho mejor, mejoraba su moción. Indudablemente pensábamos que, después de los discursos que hemos oído, subir ahí arriba, como ha hecho el señor Corralburo, para poner verde la moción y poner verde al grupo y luego dejar que salga su moción, pues nos parece una falta de correncia absoluta. Ante esta situación, lógicamente, vamos a admitir la transacción. Gracias, señor Molina. Grupo parlamentario Podemos. Desde Podemos no vamos a participar en este baile errático de la confusión educativa en la que está el Partido Popular y en el que también se ha sumado por lo que veo el grupo Ciudadanos. Y por eso no vamos a ni votar a favor de la transacción, ni votar a favor de la enmienda, ni a favor de la moción. Muchas gracias, señor Urralburo. Grupo parlamentario socialista. Bien, bueno, hoy esto es una novedad. Aquí estamos cambiando de postura de cada diez segundos. En cualquier caso, nosotros, pues ante unas posturas que no han podido ser estudiadas a fondo, puesto que las transacciones en principio no iban a ser y ahora sí son y tal, nuestro partido se va a abstener. El Grupo Parlamentario Popular ha hecho la propuesta, por lo tanto, evidentemente, estará a favor de su propia transacción. Muy bien, pues pasamos entonces a la votación de la moción de la moción. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda aprobada la moción. Pasamos al punto 6.